Solo tú Me contagia tu alegría Tu guitarra A toque se toque sola Y mis sueños Que antes eran blanco y negro Primavera Hoy te beso Y es de veras Sueño en verde El color que hay en tus ojos Sé que estás sintiendo Igual que yo Que yo Me siento mariposas Como el agua El sueño que me puso en tu almohada Sé que estás pensando Igual que yo Que yo Me quieres y te muestran las palabras El diablo se te pierde en la garganta Solo tú A veces te me destruye Y al mirarte Te siento Te voy a morir Yo era loco Y hoy me siento un joven Tu guitarra A toque se toque sola Y mis sueños Que antes eran blanco y negro Primavera Hoy te beso Y es de veras Sueño en verde Desde el color que hay en tus ojos Sé que estás sintiendo Igual que yo Que yo Me siento mariposa Como el agua El sueño que me puso en tu almohada 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 El sueño que me puso en tu almohada